Esto es creo lo más impactante que hay en esta parte del cementerio, una pierna. Obviamente le pertenece a un niño, será que de 10 años, 9 años probablemente. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos al norte de Lima, exactamente en Pativilca. Y hemos llegado hasta aquí porque vamos a explorar su cementerio municipal. A través de las redes sociales encontré un video donde muestran que en el interior vamos a encontrar nichos abiertos, ataúdes y restos humanos expuestos. Les voy avisando que las imágenes serán algo fuertes. No lo hagamos tan larga y comencemos con el video. Este es el ingreso al cementerio municipal de Pativilca. A primera vista de verdad que se ve todo muy ordenado, pero dicen que en el interior las cosas van a cambiar tremendamente. Y miren con lo que nos hemos topado. De verdad que me llama mucho la atención. Dice Manuel Rosales, falleció en 1983, pero ¿qué es lo extraño? Miren estas cruces. Solamente dice PRRJRA. Las cruces de atrás no tienen nada, ni siquiera un inicial. Y aquí se repite. M.E. Días. No hay nada más. Pero también hay algo bastante llamativo. ¿Cómo hicieron para colocar tantos cajones en un espacio reducido? Si contamos que cada cruz es un ataúd, tendrían que haber unos ocho en este pequeño terreno que terán por lo menos unos seis o siete metros cuadrados, no más. Como muchos cementerios que ya hemos visitado, estos en un día particular se encuentran prácticamente desolados. No hay absolutamente nadie en ese lugar. Y a primera vista se ve que es un cementerio digamos que moderno, pero tiene sus puntos donde hay nichos que han sido ya destruidos. E incluso, ahí pueden ver, esta es una pista que colinda con el cementerio. Lamentablemente el cerco perimétrico ha colapsado entre las calles, digámoslo de esa forma, de este cementerio. Miren lo que hemos encontrado. Están alistando el suelo como para hacer un gran hoyo y puede ahí entrar un cajón. Pero no sé si se han dado cuenta, a primera instancia en el ingreso del cementerio parecía todo esto más ordenado. Pero miren, prácticamente van colocando los nichos conforme se va llenando este cementerio. Ahí debe haber debajo un cajón, aquí hay otro, miren aquí. No tiene una simetría como los que tenemos ahí al fondo, o como los de aquí. Este por ejemplo es del año 1929. Parece que ha sido uno de los primeros en este cementerio. Podemos decir que hace años los nichos eran mucho más representativos, no mucho más grandes. Por eso esa gran diferencia. Y miren lo que hemos encontrado aquí. Prácticamente al lado de nichos que están bastante ordenados, cajones prácticamente sueltos. En la parte de arriba dice Orlando Gregorio. No hay una fecha de fallecimiento. Obviamente por el tamaño de los cajones, le pertenecen o le pertenecieron a dos pequeños, ¿no? Pero qué raro. No creo que este haya sido su nicho. Es demasiado grande. Y además que se ve más moderno, no sé si lo notan ahí. Seguimos avanzando y de verdad que cada paso que doy quedo más sorprendido. Aquí hay otro cajón. No tiene la lápida. Y miren, botellas de cerveza. Al parecer este es mucho más antiguo porque adentro hay un montón de flores secas. Y de verdad que hay bastante basura también. Ahí está el cajoncito. Qué raro. En su mayoría, los cajones que están sueltos le pertenecen a niños. Hemos llegado al cuartel San Elías. Pero acá hay algo bastante particular. No sé si se llegan a percatar en las fechas de fallecimiento. Y todas dicen año 1974 y 1975. Miren ahí arriba. 75, 75, 75, 74, 74. De verdad que el... ¿Qué les puedo decir? El 95% de este cuartel dice que eche fallecimiento en 1974. ¿Alguien sabe qué sucedió en ese año por esta parte del Perú? Porque de verdad que me parece muy extraño. Y miren. Acá hay otro cajón. También de un niño. Si se dan cuenta, aquí los nichos son pequeños, ¿no? En las 74, 74. Incluso en diciembre. Mira, diciembre, diciembre. Enero, noviembre. O sea, más o menos entre octubre y diciembre del año 74. Y el primer mes del 75. De verdad que me parece muy extraño. Vamos a movernos un poquito más a la izquierda para ver qué fecha dice aquí. ¿Ves? Y acá se repite. Año 1974, 74. Madre del 74. A ver, gente. Deme una manito con esto. Y si alguien tiene alguna información, déjamela abajo en la cajita de comentarios. A un rincón del cementerio, miren lo que hemos encontrado. Más nichos abiertos. Ahí está. Ese no es el único. Sino que aquí hay otro. Incluso le han puesto una especie de mueble encima. Pero es bien extraño. Porque en su mayoría estos nichos le pertenecen a niños. La verdad, muy, muy extraño. Y seguramente en los de arriba también tenemos los cajones prácticamente sueltos. Y hemos llegado, creo, a la parte más descuidada y a la vez más tenebrosa de este cementerio. De verdad que es impresionante lo que tenemos ahorita al frente. Quiero que vean con atención lo lamentable de este lugar. Comenzamos desde aquí. Primero, todos estos nichos le pertenecen a niños, a criaturas. En su mayoría fallecieron del año 1960 a 1963-64. Pero realmente está hecho un desastre. Vamos a empezar por aquí. ¡Ah, su madre! Creo que lo ven a simple vista, ¿no? No se imaginan lo fuerte que huele. Hay un montón de cajones abiertos, nichos destruidos y lamentablemente, no sé si se digan a ver ahí al fondo, detrás está la pared que colinda con este cementerio. Esto es, creo, lo más impactante que hay en esta parte del cementerio. Una pierna. Obviamente le pertenece a un niño. Será que de 10 años, 9 años probablemente. Ahí está. Para que lo puedan ver un poco más de cerca. Ahí está el hueso. ¡Ah! Y el olor es de verdad que muy, muy fuerte. Aquí al lado, otro ataúd, otro cajón de una criatura. ¿De qué edad habría sido? Probablemente un año, 8 meses, no creo que más. Ahí está todavía la ropita. El cajón apenas se conserva. Acá abajo, otro. Yo creo que está peor incluso. Ya la tapa ha cedido. Yo creo que estos nichos han sido abiertos a propósito. Como hemos visto en otros cementerios, hay gente de Malvivir que busca cosas de valor en esos lugares. Bien, acá abajo. Otro. Ahí está su ropita. Aquí igual. ¡Ay, su madre! Vamos un poquito más a la derecha. A ver, otro nicho abierto. Vamos a ayudarnos con la luz. Bien, ahí creo que lo llegan a ver. Pura ropita. Y al cajón, pues las polillas han hecho lo suyo. ¡Guau! Miren el de aquí. Este sí es más impactante. Miren el tamaño del cajoncito. Seguramente de un fetito, de alguien que perdió su criatura. Miren, ahí está. A lo mucho serán 30 centímetros, 25 centímetros. No tiene más. En el fondo, otro atabón. Me he colocado la mascarilla porque de verdad el olor es demasiado fuerte. Y aquí se repiten. Muchos más nichos abiertos. Abiertos. Desde aquí. Más cajoncitos. Incluso parece que en un solo nicho han metido dos o tres cajones, ¿no? Ya que como son pequeños, se podría, digamos, de cierta forma aprovechar el espacio. Aquí igual. Ya, de aquí se lo pueden ver de cerca. Miren. Ahí. Ahí creo que pueden ver. Claramente el cuerpecito. No es cierto, miren. Ahí se ve. Muy, muy claro. De verdad. Primera vez que me topo con algo así. Siguen los nichos abiertos. Hace un momento estábamos por este lado. Miren. De verdad que, que feo. Vamos a ponerle un poquito de luz aquí. Bueno. En este cajón ya todo se hizo prácticamente polvo. No hay nada. A ver aquí. Este al menos está tapado aún. Pero hay algo bastante preocupante. Si se dan cuenta, todo está lleno de vela negra derretida. Y ya saben que cuando encontramos este tipo de color de vela, es porque han hecho brujería. Miren. Abajo igual. O sea, no es solamente aquí. En varios nichos donde están prácticamente los cajones descubiertos, han venido a hacer brujerías. Acá hay un montón. Todo eso que ven es vela derretida. Alguien que viene a dejar, pues a ustedes queridos, una o dos velitas, yo creo que después de un tiempo la limpia. Pero aquí no. Todo está lleno de velas derretidas. Y yo casualidad al lado de un cajoncito. Aquí, otro cajón destruido. Yo creo que incluso este lo han puesto aquí solamente para, no sé, acomodarlo, para que no quede tirado en el suelo. Ya que si se dan cuenta, todo está lleno de mezcla. Ahí, otro cajón. De verdad que es sorprendente. Este pabellón, de verdad que ha quedado prácticamente olvidado. Estaba caminando por esta vereda y no me había percatado de esto. A simple vista parece una grada. Pero si lo vemos a detalle, es la lápida de algún nicho. Lo único que yo voy a distinguir es agosto de 1991. Pero es una prueba más que este lugar ha estado completamente desordenado. O quizás esto estuvo aquí. Como que sí cuadra, ¿no? Bueno, finalmente lo utilizaron como grada porque le han echado aquí mezcla para que no se mueva. Pero no solo esto es lo impresionante. Quiero que vean este cuartel. Nuevamente, todos los nichos le pertenecen a niños. Una vez más, entre el año 61, 63 y por ahí algunos del año 70. Pero ¿por qué es que se encuentran abiertos? Incluso parece que nunca han sido tapados. Al ver los nichos de hace un momento, creo que estos no han sido reubicados. ¿No es cierto? Porque no tendría sentido. Incluso los nichos están enumerados, pero no tienen la marca como que se hubieran echado cemento. Pero hasta ahí arriba tenemos cajoncitos sueltos. Ahí también. Pero también hay cajones que no han tenido la misma suerte como estos. También nuevamente huele desagradable. Aquí hay una criatura. Esta es la ropa del pequeño. Aquí debería estar el cráneo. Estos tres cajones le pertenecen a bebés, a criaturas, a pequeñitos. Aquí han dejado una vela. Seguramente algún familiar. Pero ¿por qué dejar todo así, tirado? Ven aquí. Y el cajón está completamente roto. Vamos a moverlo un poquito. Está muy, muy liviano porque está todo poliado. Pero no hay nada. Parece que en este lado hubieran tirado simplemente la basura. Porque no creo que hayan dejado tantas flores a estos cajoncitos, ¿verdad? Qué lamentable. De verdad. Qué lástima encontrar todo esto así. Aquí hay una lápida que está movida. A ver. Ah, hay otro cajoncito ahí adentro. No se llega a ver muy bien por la luz, pero ahí está. No hay que mover más de la cuenta. Ahí que se quede. Sí, aquí también. Aquí hay dos cajoncitos incluso. Uno pequeñito y uno, bueno, un poquito más grande. Pero, wow, de verdad que es impresionante todo este lugar. De verdad que he quedado sumamente impresionado. Yo he visitado varios cementerios, muchos de ellos dañados o abandonados, pero jamás había visto tantos cajones de niños tirados, como cualquier cosa. Bueno, quiero pensar que estos cajoncitos han tratado de ser reubicados. Por eso es que algunos de ellos están colocados en nichos que de alguna u otra forma están en buen estado. Esperemos que las autoridades de Pativilca puedan hacer algo para que, no sé, esto se vea mejor. Y bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, ya sabes, regálame un like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en una próxima aventura. Chao. 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 Chao.